y modo oso activado, me dieron las coordenadas de la cueva dicen que este oso es el más cariñoso, no lo sé, no lo conozco pero se va a dar, se va a dar amigos, miren ya tengo acá la carta ready, carta ready acá ahí tenemos las cartas de otras leyendas, Ronaldo, Messi, Agüero y Taglia y hoy modo oso, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino por escándalo que me metió un gol en la Copa Libertadores pero bueno, vamos a dejarlo de lado, modo oso activado oso si ves esto de verdad es porque ya te conocí pero en este momento del video todavía no te conocí entonces como te doy una gracias adelantado y me dejo de hablar boludeces escuchamos una cosa, que pensará Prato de su carta en FIFA 20 le damos a mostrar la carta de FIFA 18, va a tener que ir diciendo con respecto a la temporada que tuvo, según Wikipedia 17 goles, 10 asistencias, le voy a preguntar a él si está al tanto en base a eso me va a tener que decir cómo va a armar su carta de FIFA 20 amigos, arranquemos, basta de intro, gallinas bienvenido porque va a venir mucho gallina por este video chicos, like, suscribirse, modo oso activado llegamos Evo, estoy cagado estoy cagado porque no lo conozco, porque no sé qué onda pero el modo oso, tengo ganas de conocer al modo oso nervioso, un poquito vamos a ver qué Lucas, bueno, lo primero que te quiero decir volver a repetir, mil gracias por tomar mate, sentirte libre no, no, mil gracias de verdad por recibirme en tu casa hoy Lucas se va de pretemporada con River muchísima suerte para la temporada es difícil decirte, más suerte de la que no, mejor de lo que viene es difícil pero uno que es futbolista siempre quiere más si, gracias, gracias primero si, tenemos que trabajar siempre, lo que pasó ya pasó no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de nada estamos acá porque tengo tu carta en base a la carta de FIFA 18 lo que a la gente y a mí me gustaría conocer es el nivel de exigencia de Lucas pedido para E-Sport a ver qué tipo de carta creemos porque tuvimos una temporada divina si, si tuvimos una buena temporada es como, qué es lo que tenemos si yo te cuento que la carta anterior la del juego anterior, la del juego actual tiene una velocidad de 69 y un tiro de 78 digo, yo acá no tengo presión el que va a empezar a pedir su voz, exactamente no, 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 yo me quiero llevar esto de recuerdo quiero tener la carta de pedido de FIFA 20 de Lucas ¿dónde te pongo la velocidad? velocidad y arriba y yo pondría un poquito más de velocidad no soy tan lento no, no para el cuerpo que tengo no, escuchá una cosa sentite libre y metamos presión 72 pongámosle no hay número que no no importa, no importa estamos perfectos 72 el tiro estaba bien 78 pero, espera, 78 pero, escucháme, metimos una bonita cantidad de goles muy buenas asistencias aparte ahora estamos en modoso si, está de verdad modoso vamos a meter 80 80 vamos a agregarle todo un poquito más viste un poquito más 80 si y en pase ya si subimos todo vamos a también igual en pase no sé cuánto era el pase que había puesto que era cuánto teníamos en pase teníamos un 69 un aproximado había un montón de asistencia no erró muchos pases y es por a vender escucháme cuánto no, a este me lo subo bastante bien en este soy bueno en serio 75 voy a poner en mí me parece que arrugaste un poco arrugé un poco pero, me parece que 75 en 68 yo subo de 75 bastante bien, porque dijiste acá voy a pedir bastante pero no no, bueno, pero para acá el modo 2 acá me estuvo regulaste un poco no, no, pero acá en el otro lado seguramente me ponen poco por ser delantero y hay un montón de características que hay es por saber que no veo los partidos que me las paso corriendo que me las paso defendiendo entonces bueno, pero pero escucháme escucháme acá tenemos acá tenemos dos valores fuertes que tenemos que hacernos fuertes tenemos que hacernos fuertes físicamente me voy a poner físico si, físico físico 80 mínimo mínimo 80 seguramente me hubieran puesto menos mi defensa yo creo yo creo que soy mejor que los defensores no ey entre 70 y 80 ya te digo si si libre sentiste libre sentiste libre Lucas 72 72 si, hombre bastante bien escucháme mirá cómo viene esta carta mirá cómo viene esta carta o sea primer nivel y acá viene el regate el regate es el tema si, si eso no estoy muy bueno me entiendo tengo tengo muy las ideas en la cabeza pero a veces el cuerpo viste lo bueno, exacto pero bueno es importante voy a poner 75 cuando me voy a agrandar ya que dijiste que estamos modosos me voy a agrandar 75 y nos falta la valoración general la tenemos que poner acá arriba si venimos de un 78 en FIFA 19 y aumentamos 82, 83 me voy a poner arriba ahí grande 82 82 la gente me explotó el mensaje compartí una historia con la carta vacía esto ahora lo vamos a estar revelando en el video o sea gente modoso 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 y voy a voy a sin decir palabras voy a decir en tal cosa tendría que tener 99 en ganar finales frente a tal tendría que tener 100 la gente se hizo un folklore terrible pero ahí claro muy buena carta muy buena carta Lucas lo último que me gustaría preguntarte se viene un mes de pretemporada un mes donde llega el después de entrenar se encierran con compañeros y esas noches hay permiso hay consola hay un pequeño juego o juego de cartas no los cuartos cada uno tiene permiso para su cuarto para hacer lo que quiera en el sentido del juego jugar cartas jugar play lo que quiera pero normalmente hay un 50% que juega play y hay otro 50% que juega cartas tenemos muchos jugadores veteranos no sé hay algunos que juegan las cartas pero los otros juegan casi todas a la play y se ama mucho uno contra uno yo voy a llevar ahora como te decía los cuatro controles a ver si puedo jugar dos contra dos fanático del 2 vs 2 a mi me gusta el dos contra dos y tenés algún compañero con el que decís que jugaría si que jugaría del plantel de river ¿alguien no elegirías nunca para jugar 2 vs 2? a su culini a su culini nunca porque no ¿pero por clásico o por malo? no por malo por malo después yo sé que cuando juegan dos contra dos muchas veces Beto o Oloña juegan con Enzo Pérez juntos así como yo concentro con Enzo voy a ver si le robo a la pareja bien para mi eso es el que es mejor jugar bien juega bien juega con el sitio con el libro bueno mucha suerte entonces en esa pretemporada vos podés tener un choconetito algo en el fish shop yo prefiero vino y lo último que te quiero preguntar sos un futbolista exitoso entonces lo que me gustaría que nos ven muchos chicos saber es ¿qué fue lo mejor que hizo Lucas Prato fuera de las canchas de fútbol para ser quien es hoy Lucas Prato me refiero a la constancia al esfuerzo ah bueno pasé por el otro día una boludez que tuviera sido no sé si lo puse no lo ponemos Leo Poncio yo comentaba un poco de eso en una nota que veo tanto yo como mis compañeros los más grandes sobre todo la tuvimos que pelear mucho para llegar a donde estamos ¿no? y yo creo que eso es lo que más resalto bueno no sé irme hasta un partido en moto siempre ir a entrenar en bicicleta caminando horas me perdimos de cosas que se yo no sé pero si la constancia yo creo que lo que es más importante más allá de de todo lo que vos tenés que dejar de lado es la pasión que vos tenés que tener por esto o sea no es siempre ponerte en víctima yo siempre digo que muchos jugadores de fútbol o muchas personas han tenido una infancia difícil sí no soy no soy la excepción en tener una infancia difícil como todos los chicos de menos dinero de menos condición para para vivir bien y siempre lo buscan como para victimizarse y es al contrario eso es lo que te fortalece eso es lo que te hace bien eso es lo que vos disfrutás yo hoy disfruto un montón de tener un montón de cosas o darle a mis hijos o a mi hija cosas que yo no tenía gracias a este trabajo y eso es lo que más te reconforta es ser constante ser ser respetuoso que es lo que más a mí me llevó también a poder comer un poco de mierda es ser respetuoso siempre comí mucha mierda y siempre respeté a a esas personas que me hacían comer mierda y bueno después el mundo este trabajo este mundo futbolístico yo me colocó donde tenía que estar debo confesarte que llegué acá agradeciéndote y me voy admirándote por esto que decís de verdad muchísimas gracias ojalá los chicos que nos ven sepan que con esfuerzo con dedicación y con muchas ganas y huevos siempre se puede y que disfruten lo más importante es que les guste jugar a la pelota no que jueguen a la pelota para ser jugador de primera obviamente para lo que uno quiera si te gusta hacer x, x, u, x hacelo disfrutando cuando crezcan las condiciones propias y como decíamos recién el trabajo y la constancia lo van a poner en un lugar si tiene que ser jugador profesional jugador profesional que no se crean todas las cosas que dicen que un representante juega y saca trabajando si sos bueno y sos constante vas a llegar así que espero que bueno como decimos en su trabajo también cada uno si tienes que seguir otro día lo mismo pero bueno para mí me toca desde el lado del fútbol no te robo más tiempo de verdad muchísimas gracias es un fenómeno y espero que nada te vuelvo a agradecer que me hayas recibido y suerte en la pretemporada muchas gracias se termino amigos me tengo que ir a mi casa y la verdad que me voy feliz esto ahí uno por acá al lado déig 2 2 2 3 3 3 4 2 ¡Gracias!